...nuestro programa en contarles cómo la vida de los santos... ...puede ser todo un referente y estar de plena actualidad... ...y también cómo podemos encontrar herramientas... ...ante el sufrimiento y el dolor... ...se lo contamos en nuestro siguiente sumario, quédense. El sacerdote Carlos Coloma nos acerca a la figura de Santa Bernal... ...jubilar. Hoy hablamos de la logoterapia, una herramienta para vivir con coraje... ...frente al dolor y al sufrimiento. Este 2019 se conmemora el año de Santa Bernadita, vidente de Lourdes... ...por este motivo la Federación Española de Hospitalidades... ...Nuestra Señora de Lourdes ha organizado una peregrinación... ...de sus reliquias por distintos lugares de España... ...desde el pasado 1 de septiembre hasta el 13 de diciembre... ...visitando 45 diócesis españolas... ...recientemente ha pasado por Sevilla... ...y por ello nos encontramos con Carlos Coloma... ...que es conciliario de la Hospitalidad del Archidiócesis de Sevilla... ...y también amigo del programa, bienvenido. Gracias Susana, buenos días. Imagino Padre Carlos que siendo parte de la Hospitalidad Diocesana... ...concretamente en Sevilla ha tenido que ser todo un acontecimiento... ...recibir las reliquias de esta santa, Santa Bernadita... ...que temporalmente sale del Santuario de Lourdes. La verdad es que sí, lo hemos vivido con un entusiasmo y con una alegría... ...porque alrededor de este acontecimiento, de esta venida de las reliquias... ...y de la imagen de la Virgen de Lourdes... ...una imagen que está peregrinando por tantos sitios... ...pues nos hemos unido mucha gente... ...y hemos compartido celebraciones preciosas... ...nos hemos acercado a esta figura entrañable... ...de una santa que tiene una actualidad impresionante... ...y sobre todo hemos compartido la alegría de la fe con mucha gente... ...y sobre todo dar a conocer a este personaje que es interesante conocer. Son muchas las personas que van a Lourdes cada año... ...pero ahora es Bernadette la que visita nuestras diócesis... ...la peregrinación por España supone realmente toda una oportunidad... ...porque las personas que no se pueden desplazar hasta el Santuario de Lourdes... ...por diversos motivos Padre Carlos pueden ahora visitar... ...las distintas diócesis por donde van pasando las reliquias. Pues así ha sido, porque hemos visto a muchísimas personas... ...personas mayores, gente pues con dificultades a la hora de moverse... ...sin embargo han venido incluso nos han visitado... ...residentes de centros donde... ...que tienen relación con nosotros... ...que en algún momento muchos de ellos han venido... ...a nuestras peregrinaciones... ...eh, hemos disfrutado muchísimo... ...la verdad es que ya te digo al vernos y poder tener... ...estas reliquias de Santa Bernadita... ...y nosotros decimos, con lo lejos que estamos de Lourdes... ...eh, y quiere que no, todos los años la peregrinación... ...para muchas personas es difícil, ¿no?... ...el ir hasta allí... ...la Virgen y Santa Bernadita han querido tener el detalle de... ...de venir a nuestra casa. Bueno Carlos, para las personas que nos ven... ...¿qué nos podría contar para acercarnos a esta santa?... ...porque don Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla... ...en la misa que se organizó para recibir las reliquias... ...se refirió a ella como una santidad cotidiana y serena... ...una santidad de los sencillos, de los pequeños... ...y que sirve de ejemplo para todos. Pues así es, porque fíjate que Benedita... ...cuando tiene ese primer encuentro con la Virgen... ...yo creo que esa palabra encuentro es muy bonita... ...en esta relación que la Virgen tiene con ella... ...está precisamente realizando una actividad de lo más sencillo... ...fue a recoger leña... ...su familia estaba pasando un mal momento económico... ...y no había más remedio que echarle una manita en casa... ...y en esa actividad, en lo pequeño, en lo diario... ...cuando la Virgen sale a ese encuentro... ...y lo primero que hace la Virgen es sonreírle... ...esa mirada de la Virgen, esa sonrisa... ...yo creo que marcará toda su vida. Bueno, ¿qué es lo que le ha sorprendido más de esta santa de ayer... ...y también con un mensaje para hoy? Pues yo creo que es la frescura, ¿no?... ...es una santa... ...cada santo aporta algo, ¿no?... ...ese salmo que dice la santidad es el adorno de tu casa... ...yo creo que el gran tesoro de la iglesia es la santidad de tanta gente... ...y cada santo tiene algo que le caracteriza, ¿no?... ...algo que nos aporta. Bernardita fue una niña... ...que apenas sabe, no tiene apenas cultura... ...aprende a leer con 16 años... ...su sueño era recibir a Jesús en la Eucaristía... ...en la primera comunión, ella quería ser como las demás... ...y cuando tiene este encuentro, estas apariciones con la Virgen... ...y la Virgen la va preparando, le enseña a rezar... ...le dice que vaya la gente allí en procesión... ...que allí se construye una capilla... ...todas estas cosas... ...yo creo que para ella fue todo una sorpresa... ...cuando la Virgen le dice su nombre... ...ella no tiene ni idea, ¿eh?... ...el dogma ha sido proclamado cuatro años antes... ...y en un pueblo de Francia tan pequeño... ...allí mucha gente no sabía lo que era aquello, ¿no?... ...ella va repitiéndole por el camino... ...soy la Inmaculada Concesión, soy la Inmaculada Concesión... ...Bernardita es una santa actual... ...eh, tiene frases que son de pura actualidad... ...eh, llegado el momento se retira, ¿no?... ...porque no le quiere quitar protagonismo a la Virgen... ...ella sabe muy bien hasta donde ha llegado... ...y se retira a la vida oculta en un convento... ...donde muere muy joven, con 35 años... ...no sin antes haber servido y ayudado a los enfermos... ...ella tenía un cariño tremendo a los enfermos... ...y muchos dotes y cualidades... ...era enfermera y se movía muy bien en la botica... ...allí con las cosas que ella preparaba... ...para aliviar el sufrimiento de los demás... ...es una santa joven, una santa actual... ...una santa que nos habla de la sencillez... ...de cómo el Señor se revela a los sencillos... ...y cómo la Virgen se fija en una niña... ...para ser la depositaria de un mensaje que siempre es actual. Bueno, este año jubilar de Santa Bernadette... ...tiene como lema, bienaventurados los pobres... ...porque de ellos es el reino de Dios... ...y curiosamente todo lo que nos viene usted contando... ...remarca esas líneas de pobreza que vive Santa Bernadette... ...y a la que sin embargo se le aparece la Virgen. Es curioso, ella en el tiempo de las apariciones recibe muchos regalos... ...ella, había gente que quería tener detalles con ella y con su familia... ...que era la familia más pobre del lugar... ...sin embargo ella lo rechaza, nunca aceptó nada... ...ella siempre repetía... ...quiero seguir siendo pobre... ...ella descubrió en su pobreza... ...pues quizás pues que su mayor riqueza era el Señor... ...y también pensaría que para lo suyo sería lo mejor... ...a veces el tener muchas cosas nos apartan de Dios... ...porque nos distraen, nos hacen estar demasiado preocupados... ...los pobres, no solamente los pobres... ...las personas que carecen de lo necesario para vivir dignamente... ...y Dios quiere que todos sus hijos vivan con dignidad... ...la pobreza Dios no la quiere... ...pero si hay una pobreza elegida, aceptada... ...cuando uno elige ser pobre para estar con los pobres... ...y para descubrir que verdaderamente... ...el Señor es quien llena nuestra vida... ...Él es nuestra riqueza... ...y Él es quien nos hace posible... ...hace posible nosotros ser capaces de compartir... ...ella en esa pobreza suya... ...luego como religiosa en el convento... ...pues ella vivió la pobreza de la soledad... ...la pobreza de la enfermedad... ...la pobreza de estar muchas horas en la enfermería... ...mirando a Cristo crucificado... ...que hizo el centro de su vida. Bueno yo no sé si se lleva ahora... ...pero el arzobispo señaló que la santidad... ...es el mejor antídoto... ...ante el secularismo y también el egoísmo de la sociedad actual... ...pero cree usted que estamos abiertos a contagiarnos de valores... ...como los que podemos encontrar en esta santa. A veces nos sorprendemos cuando vemos que... ...mucha gente hoy apenas hay algo que les mueva... ...que les motive ¿no? ...parece que no, antes escuchábamos, veíamos la vida de un santo... ...y era prácticamente un héroe ¿no? Hoy a mucha gente eso no le dice mucho por desgracia... ...pero si nos acercamos a la vida de Bernardita... ...despierta en nosotros ternura... ...y despierta en nosotros ganas de ser mejores... ...y nos hace sentir que en lo sencillo, en lo pequeño... ...en lo cotidiano, podemos ser felices... ...y además encontrarnos con el Señor que nos acompaña... ...y la Virgen que siempre está a nuestro lado, lógicamente... ...es nuestra madre, nunca nos va a dejar de la mano... ...pero en una sociedad como la nuestra... ...yo creo que a los jóvenes podrían mirarla y encontrar en ella... ...seguramente algo de lo que en el fondo andan buscando... ...yo creo que Dios puede llenar la vida de cualquier persona... ...y también de un joven, un joven de hoy... ...y sobre todo porque merece la pena servir a los demás... ...ella es la portadora de un mensaje que recibe de la Virgen... ...el Lourdes que tiene mucho que ver con la misericordia... ...con la ternura, con el amor a los enfermos... ...con el servicio a los demás, con el estar junto a la gente... ...y yo creo que eso en el fondo a todos nos llena... ...uno se siente muy bien cuando hace algo bueno. Bueno Padre Carlos, con todo eso que nos ha contado... ...se simboliza la hospitalidad que está cerca siempre... ...de la enfermedad, del dolor... ...que trabaja en colaboración con distintas instituciones... ...ayudando también en la Pastoral de la Salud... ...y con voluntariado. ...cuánto se aprende, cómo se disfruta... ...nuestras peregrinaciones son un encuentro, un espacio... ...donde tantas personas tan diferentes... ...compartimos un tiempo de fraternidad, de alegría, de fe... ...ir a Lourdes es encontrarse con la misericordia de Dios... ...que no permanece al margen de la historia del mundo... ...ni del sufrimiento de sus hijos... ...mucha gente asocia a Lourdes con el milagro... ...y es verdad, en la historia de Lourdes... ...ha habido setenta y tantos milagros que la ciencia ha reconocido... ...de más de siete mil expedientes que ahí aparecen... ...pero el gran milagro de Lourdes no es otro... ...que al lado de cada persona que sufre... ...hay alguien, alguien que te coge la mano... ...alguien que empuja un carrito... ...alguien que sostiene una camilla... ...alguien que sonríe... ...gente de todo el mundo... ...que se entiende con dos o tres palabras... ...con una mirada, con un gesto... ...en la Eucaristía cuando celebramos la paz... ...a gente de tantos países... ...en los baños... ...cuando se acompañan a los enfermos... ...a recibir ese agua, ¿no?... ...que tanto sentido tiene... ...pero sobre todo, ese es el milagro... ...la caridad cristiana, el amor... ...la cercanía hacia los que sufren... ...es impresionante ver la cantidad de jóvenes... ...que vienen cada año con nosotros... ...cómo trabajan... ...y yo creo que a la gente mayor se les queda mirando y dice... ...oye, hay gente buena todavía... ...entonces merece la pena... ...es como una inyección de esperanza... ...y de optimismo... ...el que quiera venir a Lourdes... ...que lo haga siempre en peregrinación... ...es muy distinto, cambia la cosa... ...Lourdes no se entiende sin los enfermos... ...porque desde el principio... ...encontraron allí un sitio, un lugar... ...y sobre todo la cercanía del Señor... ...y la cercanía de la Virgen... ...bueno, animamos ahora a quienes nos ven... ...a que se unan a las peregrinaciones... ...gracias por mostrarnos Padre Carlos... ...ese gran Evangelio de la vida. Pues yo te doy las gracias a ti Susana y a vosotros... ...porque nos dais la oportunidad... ...de invitar a tantas personas... ...que seguramente estarán deseando venir... ...y a través de nuestra hospitalidad... ...de las varias hospitalidades... ...que gracias a Dios ya hay en Andalucía... ...y en España... ...y sobre todo porque... ...todo el mundo que viene... ...se engancha... ...y todo el mundo que viene... ...de alguna manera quiere repetir... ...y entonces todo el mundo puede venir... ...el que esté enfermo... ...el que quiera ayudar... ...el que quiera conocer aquello... ...todo el mundo tiene su lugar... ...y estamos encantados de que sean muchos... ...los que se animen a venir con nosotros. Andalucía cuenta desde el pasado 9 de noviembre... ...con otra referencia en el Santo Oral... ...de la Iglesia Católica... ...María Emilia Riquelme Zayas... ...fue declarada beata en el curso... ...de una solemne misa... ...que se celebró en la Catedral de Granada... ...el Papa Francisco delegó... ...este cometido en la persona del Prefecto... ...para la Congregación... ...para la Causa de los Santos... ...Angelo Becchio... ...que destacó de la Nueva Beata... ...su vida cristiana ejemplar... ...un alma de Dios... ...separada de todo lo mundano... ...el Prefecto subrayó... ...su pasión por la Eucaristía... ...una devoción que la llevó a dedicarse... ...a las niñas más pobres de Granada... ...por medio de la Congregación que fundó... ...las Misioneras del Santísimo Sacramento... ...y María Inmaculada... ...los Obispos de las Diócesis Andaluzas... ...arroparon a la Iglesia en Granada... ...con este motivo... ...y tampoco faltaron prelados colombianos... ...de diócesis en las que la Congregación... ...cuenta con varias comunidades... ...la obra fundada por la Beata María Emilia Riquelme... ...estuvo también ampliamente representada... ...en esta celebración... ...nada menos que doscientas religiosas... ...procedentes de ocho países... ...y seis localidades españolas... ...vivieron en directo... ...este momento único en la historia de la Congregación... ...María Emilia Riquelme nació en Granada... ...el año 1847... ...y tras superar varios avatares familiares... ...se entregó por entero a la vida consagrada... ...fallecida en 1940... ...sus restos reposan... ...en la Casa Madre... ...que la Congregación... ...tiene en la Capital Nazarí. Si la Iglesia es algo es un... ...diríamos desde el punto de vista humano... ...es una... ...una agrupación de gente... ...que trata de... ...de llegar al cielo juntos... ...y... ...y de ayudar a otros a que lleguen al cielo... ...cuando la Iglesia con... ...con su autoridad suprema... ...ratifica que alguien ha llegado... ...pues uno siente... ...el gozo de la misión cumplida... ...y de que es posible esa misión cumplida... ...que se da, que se da en personas que hemos conocido... ...¿no?... ...todavía hay personas que... ...que tienen muy cerca la imagen... ...y la obra y las palabras de la Madre Riquelme. La localidad de Montilla... ...guarda un tesoro histórico y espiritual... ...que trasciende los límites... ...de este municipio de la Campiña Sur Cordobesa... ...en la Basílica Menor... ...concretamente en el denominado... ...Arca del Testamento... ...se conservan los restos del patrono... ...del clero secular español... ...San Juan de Ávila... ...considerado también patrón de Andalucía... ...este año se cumplen 450... ...de su fallecimiento... ...y con este motivo... ...la Santa Sede ha concedido a Montilla... ...un año jubilar... ...que fue inaugurado el 6 de abril... ...por el Cardenal Estela... ...el jubileo se prolongará... ...hasta el 31 de mayo de 2020... ...día en el que se celebrará... ...el 50 aniversario... ...de la canonización del Maestro Ávila... ...en la agenda del año jubilar... ...destacan diversos acontecimientos... ...entre ellos el Congreso Internacional... ...en torno a la figura del santo... ...el Obispo de Córdoba Demetrio Fernández... ...ha invitado a los fieles de todo el mundo... ...a visitar Montilla... ...siguiendo la estela de este santo... ...declarado Doctor de la Iglesia... ...por Benedicto XVI... ...el año 2012. Os invito a todos a ir a Montilla... ...en el proyecto Vitis Dei... ...la viña de Dios... ...en Montilla encontramos no sólo... ...el buen vino de siempre... ...sino también el buen vino... ...añejo de San Juan de Ávila... ...maestro de santos... ...a Montilla... ...a ganar el jubileo... ...a venerar... ...a este maestro de santos... ...que... ...desde entonces hasta hoy... ...ha dejado en Montilla... ...el mejor sabor. Justicia y Paz tiene... ...como costumbre... ...reunirse una vez al año... ...todas las comisiones de Justicia y Paz... ...europeas... ...y este año nos ha tocado... ...reunirnos en Bratislava... ...para reflexionar sobre... ...la vida en Bratislava... ...30 años después de la caída... ...del telón de acero... ...y ha sido una experiencia... ...enormemente interesante... ...porque claro, tener la oportunidad... ...de escuchar directamente a la gente... ...que ha sido víctima... ...de ese telón de acero... ...que han estado en prisión... ...durante una serie de años... ...por luchar por sus ideales... ...por su fe... ...por la libertad... ...pues es una experiencia dura... ...y es una experiencia fuerte... ...pero a la vez también nos hemos reunido... ...con distintos grupos... ...que trabajan pues la reconciliación... ...el olvido, el perdón... ...y todo ello es muy interesante... ...porque uno se da cuenta... ...que indudablemente las heridas... ...cuesta trabajo quitar... ...sanarlas... ...pero también se da uno cuenta... ...de que hay mucha gente interesada... ...y la Iglesia la Primera... ...está implicada... ...en seguir mirando adelante... ...no olvidar... ...la historia... ...de hecho fuimos a un memorial... ...donde habían muerto... ...420 y tantas personas... ...tratando de pasar a Austria... ...al lado del Danubio... ...pero también se intenta pasar páginas... ...vivir juntos... ...de hecho se llamaba... ...el título era... ...Eslovaquia después de 30 años... ...después de la caída del muro... ...viviendo juntos... ...entonces de eso se trata... ...de vivir juntos... ...y no solamente... ...como sociedad que está... ...que está tratando de convivir... ...los que vivían... ...antes del telón de acero y ahora... ...sino también viviendo juntos... ...con otras culturas y otras religiones... ...porque Eslovaquia... ...no es solamente... ...en católicas... ...sino que hay además otras religiones... ...y ha sido una experiencia muy interesante... ...experiencia muy interesante... ...por otra parte... ...que yo he tenido también en otros sitios... ...por ejemplo en Lituania... ...para mí fue una experiencia fuerte... ...en este sentido... ...y donde yo me quedé sobre todo... ...con las historias positivas... ...con las historias de gente... ...que en esos momentos difíciles... ...donde están arriesgando su propia libertad... ...piensan más en la... ...en los demás que en ellos mismos... ...yo recuerdo... ...lo voy a contar brevemente... ...la historia de un señor... ...que ya era mayor... ...que fue en su momento deportado... ...con otro grupo de gente... ...en la antigua Unión Soviética... ...tenía entonces... ...dieciséis años... ...y le dijeron... ...y ya se daba cuenta... ...que a la hora de los trabajos... ...siempre lo libraban... ...de los trabajos más duros... ...más duros sus compañeros... ...y a la hora de comer... ...le daban de comer... ...mejor a él... ...o sea lo mejor iba para él... ...y entonces él llegó un momento... ...y preguntó... ...bueno... ...¿qué estáis haciendo... ...por qué me tratáis así de bien... ...y entonces le dijeron... ...mira... ...nosotros sabemos que vamos a morir... ...y vamos a morir aquí... ...pero te estamos cuidando... ...para que tú salgas de aquí... ...y tú cuentes lo que está ocurriendo... ...entonces tuve la suerte... ...de escucharlo en Lituanía... ...y todavía se me pone la carne de gallina... ...cada vez que lo recuerdo... ...y experiencias de ese tipo... ...yo creo que son las que hay que recordar... ...en vez de... ...la experiencia de sufrimiento... ...que efectivamente son importantes... ...pero para mí es mucho más importante... ...la gente que... ...que se olvida de sí mismo... ...en beneficio de los demás... ...y en ayudar a los demás. Bueno, yo no soy una teórica del dolor... ...yo he pasado por circunstancias... ...algunas bastante serias... ...personales... ...de las cuales pues... ...por gracia estoy aquí también... ...porque no eran... ...no eran fáciles... ...no tenían... ...una previsión en principio de vida... ...y siempre he pensado... ...en todo lo que me ha acontecido... ...que Dios ha puesto en mis manos... ...una herramienta formidable... ...para poder ayudar a muchas personas... ...y también para poderme unir... ...a Cristo... ...en su redención... ...y yo creo que eso... ...pues es una gracia... ...yo lo he vivido como gracia... ...no como tragedia... ...aunque... ...las circunstancias cuando se dan... ...pues suponen... ...eh... ...un... ...un esfuerzo notorio... ...de incorporarse... ...a todo lo cotidiano... ...en medio de toda la tragedia... ...que conlleva... ...la circunstancia ¿no?... ...pero bueno... ...yo... ...para mí ha sido... ...una gracia... ...nada traumático... ...nada... ...a lo que yo me aferre... ...eh... ...con un sentido pesimista... ...o con un sentido victimista... ...para nada... ...sino vuelvo a decir... ...como auténtica gracia. Amigos, en un mundo donde está muy presente... ...el dolor y el sufrimiento... ...hoy nos acercan en nuestro reportaje... ...a la logoterapia... ...una tendencia en psicología... ...donde se nos da pistas... ...para nunca perder la esperanza... ...y también encontrarle un sentido... ...a cada circunstancia... ...con este reportaje les dejámonos... ...sin antes recordarles... ...que tienen una nueva cita con nosotros... ...en Testigos hoy, el próximo domingo... ...y que siempre que quieran... ...podrán encontrarnos... ...en nuestro canal de YouTube... ...sean felices. La logoterapia... ...es considerada en la historia de la psicología... ...como la tercera escuela psicoterapéutica de Viena... ...después del psicoanálisis de Freud... ...la psicología individual de Adler... ...y vendría siendo esta tercera... ...la logoterapia... ...fue fundada... ...por un célebre psiquiatra... ...de origen judío... ...lamado Víctor Fram... ...Víctor Fram decía... ...que el ser humano... ...tiene una voluntad de sentido... ...o una capacidad... ...de encontrar lo valioso que hay... ...debajo de cada acontecimiento... ...cada circunstancia... ...y cada persona con que se encuentra... ...Víctor Fram decía... ...también en una oportunidad... ...que el sentido de la vida... ...se obtiene... ...por medio de la vivencia... ...de los valores... ...hoy día... ...nosotros vivimos en una sociedad... ...que lamentablemente sufre... ...de una grave enfermedad... ...de la crisis... ...o el vacío existencial... ...son personas... ...que lamentablemente... ...van por la vida... ...viviendo... ...pero sin un para qué... ...viviendo sin un sentido... ...y muchas veces... ...caen en el hastío... ...en el aburrimiento... ...buscando situaciones... ...que lamentablemente... ...parecieran que las ayuda... ...pero hacen todo lo contrario... ...como pueden ser... ...las adicciones... ...verdad... ...el vivir... ...por vivir... ...y dejándole la libertad... ...o la capacidad de decidir... ...a otras personas... ...haciendo... ...lo que los demás hacen... ...o haciendo lo que los demás dicen... ...entonces... ...la logoterapia... ...se convierte... ...como en una herramienta... ...específica... ...para ese tipo de problema... ...para ese tipo de persona... ...y es por eso que hoy... ...a mi manera de ver... ...hoy más que nunca... ...la logoterapia... ...va a servir como... ...de respuesta... ...a tantas necesidades... ...que se plantean... ...las personas... ...en nuestro mundo... ...en nuestro entorno... ...yo creo... ...que... ...hoy más que nunca... ...tenemos que aprender... ...a vivir... ...desde lo valioso... ...de hecho... ...sentido... ...pudiéramos nosotros... ...definirlo... ...como la capacidad... ...que tenemos... ...todos los seres humanos... ...de poder captar... ...de manera mental... ...y también de manera emocional... ...lo valioso que hay... ...debajo de cada acontecimiento... ...de cada circunstancia... ...de cada persona... ...con la que nosotros... ...nos encontramos... ...creo... ...fundamentalmente... ...que... ...esta herramienta... ...va a ayudar... ...y... ...y es un poco... ...humanista... ...¿por qué? ...porque... ...va a ayudar... ...a que la persona... ...encuentre... ...encuentre... ...no sólo el porqué... ...de lo que está viviendo... ...sino el para qué... ...está viviendo esta situación... ...la logoterapia... ...es muy afín... ...a nuestra religión... ...o al cristianismo... ...porque... ...tienen miradas... ...iguales... ...al ser humano... ...el cristianismo... ...considera... ...que el ser humano... ...es bueno... ...porque es creación de Dios... ...la logoterapia... ...considera... ...que el ser humano... ...es bueno... ...porque siempre va a tener... ...la capacidad... ...de trascender... ...siempre va a tener... ...la capacidad de ir... ...tras algo... ...o tras alguien... ...por otro lado... Pero el cristianismo y la logoterapia pudiéramos decir que convergen en algo fundamental. El doctor Víctor Fran decía que el ser humano es el único, el único ser que nada ni nadie le puede quitar la libertad, la libertad de escoger la actitud con la cual asume cualquier circunstancia de la vida. Y por supuesto el cristianismo y por supuesto el mensaje de Jesús de Nazaret fue precisamente ese, que nosotros tenemos la libertad de escoger el amor de Dios y de practicarlo a los demás. Es por eso que entonces la logoterapia es muy afín y a lo largo de la historia se ha podido ver que el papas como Juan Pablo II, como Pablo VI han citado el pensamiento de Víctor Fran porque es una herramienta y una opción bien bonita para que los cristianos de manera humana, de manera sencilla y por supuesto de manera profunda puedan vivir su fe. Incluso encontrar herramientas cuando lamentablemente el sufrimiento, la enfermedad, aquellas cosas que se nos escapan de la mano tocan nuestra puerta sin pedir permiso. La logoterapia te va a dar herramientas para vivir con coraje esa situación. La logoterapia en mi vida y en mi experiencia en Venezuela ha servido de mucho porque ha sido como una luz para captar la esperanza que tanto nosotros los venezolanos necesitamos. La logoterapia ha servido también para que el venezolano pueda descubrir y dejar de preguntarse tanto por qué está viviendo lo que está viviendo, sino más bien hacerse otra pregunta que le va a abrir el campo visual o su existencia a cosas más amplias y es la pregunta el para qué, el para qué está viviendo esta situación de Venezuela. Yo creo que para todos nuestros hermanos en España la logoterapia por supuesto puede servir muchísimo porque los va a ayudar a encontrar lo valioso en cada circunstancia, en cada acción que hacen y por supuesto en los momentos duros de nuestra vida que son parte de ella y que siempre nos van a visitar. ¡Gracias!